¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Yo creo que haciendo así los aturdo mucho, así que... ¡Perdón! Y como pudieron ver en el título vamos a estar escuchando en vivo por primera vez a Juanse a ver si le ha cambiado la voz o no, así que lo vamos a presentar... ¡Ah! ¡Respíjate! Te imaginé que estuviera acá. Así que vamos a ver si le ha cambiado la voz o no, comparándolo con otro video, nada, así que comencemos con este video. ¡Wow! ¡Increíble! Chicos, literalmente le ha cambiado la voz. Lo pudimos notar. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Chicos, literalmente le ha cambiado la voz. Los ojos que me quedan en el verto... ¡Los ojos que me quedan en el verto! Pero sé que no son míos en el vuelo... Y el destino no los quiere pasar... Le cambió. Hasta le cambiaron la parte de la música, o sea, la batería suena diferente. Vieron ahí en esa parte, antes él llegaba, le voy a poner un pedacito en vivo de antes. Con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí. Ah, que cambia la vida, miraste y te vi. Y yo no puedo contemplar que tú no seas la que me amas. Vamos, dígansele fuerte. ¡Vamos! 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 Y cómo decirle que no quiero que su amor sea pasarte. Vieron, en la parte de los coros, cuando cantan, creo que es la hermana en la madre y no sé qué más. En esas partes él no llega y claramente, obvio, le cantan la madre. No sé si habrá sido esa la intención o tal vez tiene coro, pero en esas partes me doy cuenta de que él antes llegaba y ahora es como que no, como que le está costando un poco más. Pero igualmente le cambió la voz increíble, Juanse. Le cambió para bien igual. El destino no nos tiene que imponirás. A ver ahora. ¿Vieron? Ahora es como que lo hace más grave, sería. Ahí se va. Voy a esperarte. Puedo ser una verdad que existe el amor. Y te juro que no es el final del mundo. Mi destino no suele ser más. ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos, vamos! Se empieza a nombrar a todos. Hasta cuando habla le cambió la voz. Ay no, parce. ¿Cómo se le va a olvidar la voz? Digo el nombre. Es igual a mí. No recuerdo los nombres. Le cambió totalmente la voz. Y el tema que se decía en esa parte. Que él se daba. Ahora la voy a buscar. ¿Vieron que se daba? Que no importa la distancia. Yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Bueno chicos, basta porque el copyright me va a matar. Bueno, igualmente no soy muy experta. Pero claramente se le renota que le ha cambiado totalmente la voz. Que en algunas notas no llega como antes. Pero igualmente eso es algo normal. A su edad es un proceso que nada. Que después ya lo va. A medida que va practicando ya lo va desarrollando. Y igual canta increíble. Me encanta la voz de Juanse. Te transmite, no sé, demasiada paz. Literalmente le cambió la voz para bien. Y obvio que en algunas partes no va a llegar. Pero tranquila Juanse. Que ya vas a llegar en esas notas. Que antes llevabas. Y ahora no. Y nada mamita. Hasta acá este video. Realmente me ha encantado demasiado. Y nosotros nos volvemos a ver en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe. Es que no sé cómo decirle que no hay cuenta alejarme. Me enamoré de su sonrisa aunque su sonrisa me mate. Es que no sé cómo decirle que no se le da ni a nadie. Ella me tiene a mi luca que mate. Si yo no me muero puede que me delate. Si ella empezó la partida es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Ella me tiene a mi luca que mate. Yo no me muero puede que me delate. Si ella empezó la partida es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.